Bienvenidos al sorteo 6100, estamos en Cafeterito Noche, para hoy jueves 17 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaral de Funcionamiento de las Baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios, y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador. 9-0-2-9, el resultado lo verificamos juntos, gana el 9-0-2-9-9029, número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y queremos saludar a todos los apostadores en la Merced, recuerden que el Cafeterito es más oportunidad para ganar.